Hola, esta semana he estado hablando con colegas tanto del sector privado como del sector social sobre las tendencias globales y los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, desde enero he estado teniendo conversaciones de estos temas. Y la verdad es que me encanta la idea de, bueno, ver más bien, que mucha gente se está sumando, tanto empresas como gobierno y empresas sociales u organizaciones del sector, del cuarto sector, se están sumando a hacer cambios utilizando los objetivos de desarrollo sostenible, que es este nuevo modelo, marco, que propuso la ONU a finales del 2015 y que vienen a sustituir a los objetivos del milenio. Hola, ¿qué tal? Soy Itzel Orozco, estratega de negocios y experta en sostenibilidad. Pues, bien, como te decía, he estado hablando sobre tendencias globales, objetivos de desarrollo sostenible o ODS, como es su acrónimo, y me parece súper interesante que aún habiendo otros modelos para implementar principios de sostenibilidad, tanto en empresas como en distintas organizaciones, pues este movimiento de los ODS que, suscitado por la propuesta de la ONU, ha tomado mucho auge. Y qué bueno que finalmente se está tomando más atención a todo este tema de desarrollo sostenible, de cambio climático por todos los distintos sectores, porque, bueno, pues es urgente. Como sabemos, el cambio climático es una amenaza grave, es real, aunque haya muchos que lo niegan. Quizá nada más lo niegan solo porque no convienen a sus intereses políticos o económicos, pero en efecto es una amenaza el cambio climático a la que nos estamos enfrentando y tenemos que tomar acción. Entonces, los ODS sí es un marco, pues, bastante interesante, bastante fácil de poder ver cuáles son las implicaciones o cómo podemos apoyar desde nuestra trinchera, sea sector social, gobierno o sector público, e incluso desde la sociedad civil. Vamos a estar hablando, voy a estar hablando de ODS próximamente, así que está al pendiente y nos seguimos viendo en estas transmisiones semanales donde seguiré hablando de sostenibilidad en el mundo de los negocios. Nos vemos pronto. Chao.